Y continuamos aquí con lo que es el chile de la norma. Miren que la técnica, la cártela dice que es así va. Y yo solo lo eché en la bolsita y lo pude sudar. Ajá. Solo mire cuánto se tardó para pelar el que usted sudó. Y mire cómo peló este. Pero mire la referencia, que al mojarlo se aguarda. Ve que es más fácil. La desliza más rápido y así mojadita es más rico. Yo sé que todo mojado es más bueno. Más el chile, mojado. ¿Verdad que el chile mojado es más rico? ¿Verdad que sí? Sí. Usted quizás que el chile en reseco le gustaba. Sí. El chile en reseco no es mucho bueno. ¿Qué opina usted, María? Mire, va que el chile mojado es más bueno. 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 Delicioso. ¿O en seco te gusta vos? Seco. Seco le reseca ahí. Yo le he empujado. Ah, empujado. ¿Te gusta empujado? Porque se lavan y después... ¿Te gusta empujado? Ajá. 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 No, los chiles encalados duran más con este caldo. ¿Encalado? No, no, no. Duran más con caldo. Es como los tomates. Ajá. Ajá. Bueno, miren, así que sí es la situación. A mí el tomate asado sí no me gusta. No sé. A mí me gusta el tomate asado. No sé. A mí no me gusta. Ajá. Ah, sí, nunca lo he comido. Ajá. 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 ¿Qué hicieron? ¿Y qué hicieron? Uy, ya no lo agarraron Y no se me fue, pues ya solo me alcanzó a apertarla con la uña ¡Puncha! ¡Puncha en agua dulce! ¡Vení vos! ¡Vaya vos! Esta lamparita ya se enamoró del bote ¡Ay, qué lindo! Ya le salió, le perdieron la mitad Te dije, ¿cómo? Si le da la... Este compañero dejó para arriba y dejó solo el cangrejo ese Ya le salió eso, es la norma para... Vaya norma, ahí sabe, tal vez le da un regalito a 14 de febrero Tal vez le agarra la lisa O si no ¿Cómo lo miran los huevos? Sí, yo siento que el juego está afuera y los huevos... ¿Vas a creer que van a herver? ¿Los perros? ¿Los perros? ¿Los perros que van a quemar el vaca? ¿La estaca se va a quemar? Porque donde tiene el juego él está, acá está Sí, pero está Amberto Pero el juego es bárbaro Sí Amberto, ¿qué quieres, pues, Amberto? ¿Qué quieres, vio? ¿Cómo estás? Hable aquí con los suscriptores, quiero ver ¿Nombre? Sí Miren, saluda aquí los suscriptores, pues Mándale saludos Saluditos Dígale Y bendiciones, dígale Estoy enfermo Me miran así, estoy enfermo, dígale Vaya, mi gente, así que está la situación Ya están unos chiles ahí Ay, ya está pelando el chile La niña Marisol Ay, qué rico tu chile, qué rico tu chile Spicy pico, spicy pico Ay, qué rico tu chile Me atoraste lo chile Me atoraste chile, me atoraste Re empujo chile Vaya, aquí está la niña Marisol pelando el chile Miren cómo lo agarra, cómo lo tienta, cómo lo toca Cómo lo pela Qué bendición Ay, chamoy Ay, de último le recibe, lo escurre Ajá, así Así de bien serio Ya, ya me voy a ir a ventar Enamoró de ustedes y qué bonito Nada ¿Quieres huevos? ¿Quieres huevos? Te puse ella vos Te puse ella allá atrás Son chamacos conocidos No, eso no estábamos hablando Dije la norma que a vos te puse ella Cuando ves hombres Sí, yo estoy viendo ni aña Marisol Tecela como la norma Sí, ni la maría Que esto es propiedad tuya Ni la maría Ni tu hijo No, Mincho Ni tu hijo Esa es mentira Esa es mentira Porque a veces la gente tiene coquillas allí Y nada que nada Y así como este Si creen que a veces Dio más cuando que se va para arriba Si la cara de máscara está en lo largo La de llegarme El cuerpo de máscara si lo ha de jalarme Cuando no está aquella ¿Por qué será que yo? ¿Por qué será que yo? Bueno, no he conocido muchas mujeres Más que las luchanas Pero viste que ustedes no se pueden acercar a este lado Porque ya tienen coquillas ¿Por qué eso necesitan las mujeres? Ah, porque nosotros tenemos puntos débiles Por eso Una mujer tiene un poquito más de puntos donde la puedan seducir Entonces por eso En cambio el hombre es solo que... Y ahí están contentos En cambio la mujer tiene puntos débiles en el cuello En el abdomen ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no me gusta que haya Ah, porque uno tiene como nervio allí Siente que uno en vez de venir se va ¿Pasásele la voz quiero que me vas a pasar? Pásársela 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 pues Pásársela pues Pásársela pues Pásársela pues Pásársela vos Yo estoy grabando Así veá Pásársela 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 Abrazarlo Abrazarlo pues Abrazarlo pues Abrazarlo pues Abrazarlo pues Oiga Norma Dije Micho que cuando veo hombre siente Él como una cosquilla Ya él está Ya está agarrando el reverso Oye la Norma Dije que en la edad que tenés ya vas agarrando El reverso Ya te sirve la delantera Y no con la reverso No ahorita le puedo decir lo que usted quiera Que como no oye Todo va a decir que sí Oye 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 Lo que está diciendo ¿Qué dijiste? No escuché ¿Qué dijo? Si la cárcel me da que ellos sí Dicen mire ¿Y después de qué van a decir? Después andan diciendo ¡Ay me andan tocando a Mincho! No 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 lo respeto Me la Norma me ha dicho No es Mincho No tienes que darte respetar Ya es un hombre de hogar Ya se le fue la visión Ya Ya poco Mira Ya poco Mira Él está opacando Él está opacando Y ya vos el oído Se te está nublando No Mincho está malo el oído Pero es que solo por aquí Por eso Oye es malo del oído Es que solo por ahí Te dan por eso Que vaya Dije no Porque Mincho no puedo oír una palabra pagana Que el leño Y en libertad Que el no está aquí Está allá Allá estuviera conviviendo No dijo cuando Sí vos Como ni la niña Marisol Tecela Ni la María Que es propiedad tuya Tecela pues así Como que no tuviera jamás Oye Marisol Mincho Que el leño Que el leño Chiquitilla Pero estás en Pina Mira vos No, no me está Miren la máscara Pero lo dije Máscara De la máscara Ya Máscara Algo 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 En Pinguinillas Y la María Algo Como así Oye El Mincho A ver Como que Siente que Cosquillero Siente allá atrás Cuando oye Que grita Ya va a terminar Hombre Ya va a pasar Ah no niña Rueda niña Este no pone tensión Lo que estamos viendo Aquí Te voy a dar permiso Anda Ven mientras Si casi está La situación Miren Estos huevos No se quieren coser Ven No quieren herver Ahí están Los chiles Pasándose Miren Que bendición Huevos aquí Tan duro Así que Ya regresamos Miren Miren